Esto mola Espérate que sé de qué metes que empiezas Me pido el uso de metal Vamos, si quieres hacer una intro tal vez A ver cuándo me salta Soy capaz de imaginar Ah, te salta? Sí Estás también teniendo en directo Mira a ver tú si lo... que tenías razón, hermana A ver si lo puedes pegar ahí, tú Tiene el... O algo Mira, en este No sé No, no También puede... si se pega bien No, no No, no No, no No, no Está tan... tan teca Ahí se puede pegar Pégalo Es encargado Hola Hola Ahí, ahí Se puede pegar, sí Ahí lo pegaba, sí No Pero al plástico, no ahí no Al... Al... eso, al plástico Hola Hola chicos, qué tal? Esperarse, esperarse Esperarse Vamos ahí intentando... Te tienes lo que he puesto a la pantalla Tienes un poquito ahí que está, otro, tengo que pegar esto El tuyo no pega, eh, estaba jodido. Bueno, da igual, venga, ya está igual, no entiendo. Voy a intentar pegar, pega, pega, pega. Estoy intentando pegarlo para tener una visión general. Fíjate que este tiene pegado. ¿Está bien pegado? Sí. ¡Hola a todos! Estamos de camino al estudio en México. ¡Hola, hola! Yo no llevo cinturón porque aquí atrás no hay. Tú sí hay. No, no hay. Lo tienes ahí colgado. Ahora te lo tienes que poner. No se ve, joder, que pequeñito se ve. Pero yo creo que la gente tiene que estar haciendo así, ¿no? ¿O que sí? ¿La gente lo tiene que ver de lado o...? Yo creo que tiene que ser vertical. Se ve bien. Yo creo que también tiene que ser vertical, eh. Ponlo vertical, Luis. Además va a aguantar mejor. Sí, claro. Es peso. Y si no, cabe. Bueno, estaba de camino al estudio en México. Nos veis vertical o horizontal. Alguien que nos conteste. ¿Cómo veis? ¿Cómo veis? ¿Cómo veis el plátano? ¿Vertical o horizontal? A mí si Luis no le ha dado tiempo de desayunar. Estaréis elevando aquí. Un poquito de aire. ¿Qué pasa, Luis? Con aire. Y si ahora te tienes que cambiar de forma radical. Se va a caer. 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 ¿Cómo lo veis, Luis? ¿Qué pasa? Es una excursion. Qué mala que paralela. Ah, coño. Espérate. ¿Cómo nos veis? Es esto conduce. ¿Cómo nos veis, por favor? A lo mejor, ¿tienes puesto bloqueo tú de girar la pantalla, no? Eh... Puede ser. No, pues si no, se hubiese girado. Alguien contesta. Está contestando. Si lo tiene puesto, no se gira. ¿Cuánta gente tenemos conectada ahora mismo? ¿Mil y pico? ¿Sí? ¿Mil y pico? ¿Mil y pico? Bueno, trae. Vertical. ¿Se lo ve vertical? A ver, horizontal o vertical? Porque cada uno dice una cosa. Intentar ponerlo de acuerdo en los comentarios. Es decir, si alguien lo ve vertical, que no nos mienta, por favor. Y por favor, mirad si tenéis el bloqueo de pantalla. Ahí, ahí, ahí sí que lo tengo puesto, eh. ¡Oh! ¡Eh! Ok, estaba puesto el bloqueo de pantalla. Soy el amo. Bueno, Nacho va a contar un poco por qué está cambiando de estilo y ahora usa gorras planas. Venga, Nacho. Me siento medio americano. ¿Se siente que el bloqueo? Mano, ha hecho vuelta a donde estamos yendo. O sea, este miedo. Martín. Bueno, teníamos que estar, habíamos quedado para llegar a las 10 al estudio, son las 10 y media. Y seguimos aquí. Y seguimos aquí. Hemos tenido serios problemas. Pero, Mogelito, si nos estás viendo, llegamos en 10 minutitos. Chinga. No jodas. Un 10. Me lo veis madre mía. Uy, uy, uy. Y si casi nos estapa otra vez. Y si nos va a matar. ¡Vais a morir todos! Ayer fue el día de la hispanidad. Nos invitaron a la embajada de España. Gracias, embajador. De España. Español es la química crítica. Estamos muy ricos. Comimos mucho. Desde aquí queremos decir que... ¿Quién es España? Bueno, claro. Pero que... Nos ha llegado la noticia. Aunque... Aunque la gente de Tailandia no creo que nos entienda. No creo que nos entienda. Pero... Sabemos que ha muerto el... El rey de Tailandia. El rey de Tailandia. Y desde aquí queremos... 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 Se sucia al móvil. Queremos mandar un abrazo fuerte. Fíjate que ese. Si no lo pegué. Trae tú, ya no lo pegué más. Ponlo, ponlo normal. Solo aquí. Ah, mira. Aquí, aquí, aquí. Aquí sí que ofende nada. Ah, tú. Es un desastre. ¿No? Sí. Se ve todo el techo. O sea, su mano más para adelante, yo qué sé. Trae, trae. Yo me lo pongo ahora. Bueno, estaba diciendo que... Que nos ha llegado la noticia de... De la muerte del... Del rey de... De Tailandia. Entonces desde aquí... Decir que lo sentimos mucho y que... Y que mandamos un abrazo muy fuerte. A... En México... ¿Hoy qué día es? 13, ¿no? Hoy es... Hoy es... Hoy es 13 de... 13 de octubre. En México y en todos lados, ¿no? En Tailandia ya se está acabando, ya. En Tailandia se está acabando, ya. En México. Yo seguiría aunque estoy afuera. Tú, tenemos poca audiencia hoy, eh. No llegamos ni a mil personas. No llegamos ni a mil personas. ¿Qué pasa? Se ha caído el móvil. ¿Qué está pasando? Se ha caído la gente con el móvil. Eh... Ahora... Ahora sí. Ahora van a seguir que se quitan las gafas. Vamos a leer preguntas. Venga. Venga. Venga a Dubái, amigo. Estuvimos con ella un rato. Ah... Feliz cumpleaños... Feliz cumpleaños a Ami Ruiz, que es tu cumple hoy. Los amo. Feliz cumple, Ami. Te am... Te amimos. Ah... Misis está... Mira. Misis suele conducir. Misis conduce. Es el chofer. ¿Qué tal? Luis no hace nada. Está ahí de copiloto. Poco música. Indica mal, normalmente, lo que hace. Y luego... Nosotros tres estamos... Aquí atrás. Vamos a cantar algo. Eh... Luis. Quita la música. Quita un poquito la música. Enseñad ahí la batería. Ah, mirad esto. Y el auditorio. Mirad esto. Mirad esto. Mirad esto. Lo tocaremos. Lo que no podría ser... A ver... El Sol y Blanco es el Auditorio Nacional. Lo tocaremos el año que viene, si Dios quiere. Dios va a querer. Dios quiere. Ahí está la bandera. Y luego la banderita. Mexicana. Voy a bajar la ventana. Cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. 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 En sentido, cuenta. En sentido, cuenta. Cuenta. Seguimos. Y no lo recuerdo. The lyrics que lo nuestro nunca existió y que te falle, todo por un maldito error se quido en el mes y siento que hoy te quiero mas de lo normal, por primera vez el dolor es vertical mira que bonito México se ve muy bien, y enamorate, te, te otra vez y bueno ya, ha sido una recreación de enamorate en la parte de atrás del coche tenemos que decir que vienen algunos conciertos aquí en México, para la gente de México que nos esté viendo Nacho, tu sabes alguna fecha? no sabemos fecha, pero se está cerrando y lo anunciamos por redes sociales todos lo ponemos en cuanto lo sepamos, lo pondremos en Instagram, Facebook para vernos iremos al norte México, seguramente oye, queremos saber desde que países nos estáis viendo, nos estáis escuchando yo estoy gastando aquí los datos de mi teléfono, no sé hasta que punto esto no tenemos wifi aquí, así que seguramente llegue un momento en que esto se corte Sony Music el que? me está matando este cinturo esta llevando la vida por favor ponernos el nombre en los comentarios por favor ponernos el nombre Enrique Iglesias Canadá dímelo por qué estás oye Enrique, te mandamos un beso ya sabemos que eres gran admirador nosotros también gracias por tu gorra Enrique estuvimos estuvimos en tu concierto en el palacio de los deportes en Madrid buen show buen show se nota que escuchaste los consejos de Martin hay de cómo cantar, cómo afinar oye, estamos subiendo audiencia, esto es increíble desde que Luis se quedó uuuh dios mio ah ok, mira en los lugares ehm me han puesto a ganar espera, vamos a hacer un concurso a ver si llegamos a 50 ciudades diferentes ok? como la juntamos tú y nos acordamos si, no sé misis cada uno se acuerda cada uno se acuerda de 10 cada uno se acuerda de 10 cada uno se acuerda de 10, somos 5 venga ahí va ehm, venga, nosotros Madrid una poner ciudades, no países ciudades Ecuador Colombia ahí pone algo, no? Brasil son divinos es una excusa ni un pretexto uuuuh casual, estoy en clase mirando su transmisión que bueno jaja, eso me gusta eso también hacíamos nosotros eso también hacíamos nosotros en clase mirábamos cosas que no debíamos en clase mirábamos con el mundo le preguntan cosas aquí aquí lima guayaquil las ciudades es que bueno pues que más es que bueno para seros ah guys for everyone who doesn't speak Spanish can you like can you guys please put the name of you of the city you're from poner la ciudad y hablamos vuestro idioma que queráis yo creo que en inglés Pekín habla chile ¿qué es? ¿qué es chile? ¿qué es chile? a San José Concepción como mi abuela bueno llevamos aproximadamente 10, 11 ¿estás 50? madre mía bueno queremos decirles que estamos trabajando en los nuevos temas Santiago de Chile Luis cuéntales un poco lo que estamos haciendo es que hay radares por aquí no me los conozco hay radares no creo que no me los conozco estamos grabando nuestra quinta canción si no me equivoco se equivoca quinta canción o sexta el lunes grabamos la quinta que no la hemos terminado pero casi oye podríamos dar un adelanto aquí de un pedacito de una canción mira si llegamos a los... ¿cuántos hay? venga vamos a... eso está bueno sacamos la guitarra ¿cuántos hay Luis? 2.000 tenemos 5 minutos de viaje en 5 minutos canto un pedacito de la nueva canción que acabamos de grabar antes de ayer ahí atrás está la guitarra y la sacamos si, 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 si sacamos la guitarra a la llegada sacando a la llegada del estudio aquí ok, Nacho va a sacar la guitarra, dale si, 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 pero conmigo el Martín me va a ayudar si, vamos para allá yo canto tío, que más quieres menos mal que me he traído mi Gibson Colombia mira que guiñito a Gibson que sensualidad que tengo aquí a Colombia, estamos locos por ir a Colombia Monterrey, uy Monterrey vamos a estar ahí la semana que viene cuenta que han sido ya varias oportunidades que... 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 o sea, hemos estado ya varias veces Monterrey, vamos a estar ahí la semana que viene a vuestros compañeros y amigos de digital esto está buenísimo hola chicos hola chicos vamos a ver si llegan esto está desafinado si, afina Zürich Zürich hola a todos los de Zürich es el novio de mi prima 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 2.100 venga, vamos, vamos, vamos que llegamos no llegamos, eh Berna wow, Berna estaría muy bien ir a Berna ya estamos por llegar estamos llegando ya estamos llegando estamos llegando, eh mira estamos llegando estamos llegando, eh y... no para dar tiempo, eh no para dar tiempo cuenta que el otro día se cayó un señor en la entrada de casa pues el otro día pues el otro día estábamos en casa y una electricidad estaba cambiando un poste de la luz y se cayó no, estaba diciendo el coche no, yo también es que hubo varias desgracias el otro día se cae mucha gente y se cayó de nuestro poste de la luz adentro del casa del jardín 4 o 5 metros de altura y no se mató de milagro imaginaos que nos encontramos con un tío a un tío en el jardín que se había caído de 5 metros un poco más y nos mata del susto bueno, me parece que no estamos llegando yo no estoy aquí con la guitarra en la mano pero... 2.500 2.500 venga, vamos de 2.500 que no llegamos cantamos un poquito un trocito de la canción chicos, tenemos que llegar a 200.500 para mostrarles un poco de nuestra nueva canción la que acabamos grabando dos días hace 2.000 ¿Cómo va Luis? 2.000 2.000 ¿2.000? Sí Pues... esas 2.000 personas se lo merecen la verdad ¿Tú que los recordes para aquí? Guatemala Pues nos encantaría Guatemala Y Nene Valverde dice que lo dejemos en 2000 Llamas a tus amigas sin que se conecten Así somos más ¿Quién conoce esta canción? Yeah Yo no sé la letra Ok vamos por 2793 puede ser Sí, 1200 ¿Sabes la canción que nos gusta? La nueva de Rake Es súper bonita La de... La de... La de... La de... La de... Ya me enteré Un idiota que quieres convencer Y que tú y yo somos pasados A ver... Es una melodía genial En la versión urbana ¿No? A ver, a ver... ¿Misís? ¿No tomo cuánto gramos, ¿Vis? 2256 y nos quedan dos minutos para llegar o menos 2 metros ¿Cómo es Luis? Dios mío, me río No, 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 no. Oye, algo está pasando porque nosotros antes hacíamos como 10.000, 10.000 en la zona del área. Es el día internacional sin wifi. En la zona del área. Bueno, señores, esto ha sido todo. Es el día internacional sin wifi. No hemos llegado a los 2.000, a los 3.000 que queríamos, entonces... No enseñamos tema nuevo. Me temo que lo enseñaremos en otra ocasión. En la próxima retransmisión en directo. Nos vamos a grabar. Un beso en el estudio. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, chao, chao. Adiós.